Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 7102 para hoy 24 de julio del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... Cero Cuatro Siete Cuatro Cero cuatro setenta y cuatro. Repito el número. Cero cuatro siete cuatro. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el Pijao de Oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el Pijao de Oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches. Buenas noches.